No me platiques ya lo que debió pasar Antes de conocer no sé que has tenido Horas felices aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por esto es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por esto es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos ¡Bien! ¡Bien!